Mi razón de haberte amado tanto De haberte regalado mi noche de amor Aquí me tienes de nuevo esperando Necesitando tu lluvia y tu sol No puede haber nada o el llanto Lágrimas amargas, llegas a mi alma Solo en la arena me quedo escuchando Cantos de sirena que te jena Te quiero y solo espero ser tu compañía Cuando llegue el alba Parco velero que busca tu playa Y grita que besa tu piel Tú me siento visionara Le doy lucero que alumbra en tu cara Me desespero cuando tú me faltas Y quiero tener tu traves Te estuve en sueños dibujando Pero yo no alcanzaba tu cara a pintar Llegando el día desperta flotando La melancolía de la soledad Creí morir de ese aliento La vida se agitaba en nostalgia de amor Como me dolía ver pasar el tiempo Del alimento de tu corazón Te quiero y solo espero ser tu compañía Cuando llegue el alba Parco velero que busca tu playa Y grita que besa tu piel Te siento visionara Le doy lucero que alumbra en tu cara Me desespero cuando tú me faltas Y quiero tener tu traves Le doy lucero que alumbra en tu cara Le doy lucero que a ti 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 Le doy lucero que a ti